Yeah, 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 2010 es el año, Emma Man, tú sabes que sí, desde Guaraira Primer vocal, es insactuar, y no se trata de ser cordial, sino de narrar Hechos vividos, historieta, no es mi estilo, duda realidad de capítulo 1 Verdades complementan mis letras, y hopper en escena como cuando desplazó alerta En las veredas urbanas, paenas verdes amargas, el recorrido se marca con estilos que si cansa Abasallante como un sismo, quien te canta Kiko el grano Siempre me acuerdo de trillicones que mis inicios de rap fue fulano Eran obstáculos en mi camino, fue pasando el tiempo, paso a paso los esquivo Madurando hoy mis letras verdes, que suenen en tus oídos como una expansión que duele Yeah, 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 yeah La vida no es una orea, por eso es que te artiga con las palabras que emplea Imagina a Carlos Monte ganándose la asamblea, ja, 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 no te lo crea Yo ando activo en mi barrio, para las que sea, voy de nuevo pa' la vía y comienza la odisea ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Igual le sigo pegando en la cara a todos los neonazis La teoría es muy diferente a la praxis, eso es así de incomprensible El pueblo no está invisible, joder nuestra conciencia será misión imposible Tomar rap es accesible para todo vecitario Llegó el batallón del sur, pa' que emitan sus comentarios Esta vez me expreso agresivo y no relajao En la capital Caracas un poco más indalao Coño date cuenta que hay nivel por estos laos Tengo un estilo propio y tú sabes que está probao Más que comprobado por el público en efecto Sin aspiraciones de ganar fama con esto Conecto tu sentido con la cultura del ghetto El que respeta a nosotros que se merece respeto Eso lo aprendí en mi pueblo allá en el monte Competí consciente, por eso tiene componte Con clase de rap resuena en freestyle y en parlante Aportando a la cultura, tratando de ser constante Consciente del poder de la palabra que sirve pa' construir También para destruir, termina lo de admitir El rap es protesta, pano, conciencia para vivir Es una expresión que sale y flota de mi pensamiento Es para decirle al mundo toda la mierda que pienso Es para que nunca calle en este mar Hombre libre de este mundo, no existirá Cadenas que puedan tocar el rumbo o el rumbo que nadie para Como la bala que sale de el alma y un maldito la dispara Pero se cagan todos cuando usamos los coñazos Pa' partirnos las caras Hip-hop es real de conciencia de la calle Hip-hop es de la cota que ahora vive en este valle Hip-hop protesta con mucho contenido De no recomendado por el foc comercialismo Hip-hop es tal que pago Que es solo que inspirado por la vida y el underground Hip-hop es representa a los caribis y los caracas Pa' que te des activo con tu zona y apoyes tu raza Pa' todos esos mochadores, clones que dicen que componen Son de fantasía, estos raperos de verdad si están al día Trabajando, fumando, la calle pateando Orex Style, HHR destrozando el beat Represent mi avenida San Martín Si o si, llégate el papoy que te conviene Pa' todos los convives, soñan, no te frene Enciende el joy de la cannabis arriba Y dale play al real Hip-hop que va pa' arriba HHR desde el guarayra Epa, que es lo que pasa Esa es la oreca Que se desplaza Pura gente cera En esta alianza palabras ya danzan al compás de lanzas Que fracturan el cráneo del adversario Sin compasión Caminando en valles de sangre Calles oscuras Un perro de guerra leal, letal Procedencia de calle Mejor no alante En mi pobre vida Derrita su ego Dando a la cara la vida Me encuentro dispuesto A morir por esta cultura Compuesta de estos guerreros Que quieren ver que todo surja Yo, John 6 Algo me perturba La visión se me nubla Me desintegro entre la turba La recta se hace en curva Es el efecto de los beats Que me emborrachan como curta La pista suena lacra Y el coco se me prestaba Improvisando con lo mío En cualquier punto de Caracas Ahí me encuentro dando lata Lírica concisa por respeto Y no por plata Respeto no por ego Respeto porque puedo Porque hablo por quien no puede Y me mantengo en el juego Paso firme sobre el fuego Me resbalda la historia De un movimiento serio Es la voz del pueblo pobre Que te reviente el estereo HHR DJ Mark en la casa Tu sabes que estamos aquí En el Guaraira 20-0 1-10 Yo-Yo Para el 2011 Yo soy papá Colectivo Hip Hop Revolución Desde Guaraira Nanana Colectivo Hip Hop